Las ventajas de Industria 4.0, ligado a la digitalización industrial, fundamentalmente son time to market, flexibilidad en la producción y naturalmente eficiencia en los costes de producción. Al final, en un proceso de innovación digital, lo que hay que tener en cuenta es que preguntas anteriormente válidas, como puede ser, cómo podemos fabricar un nuevo producto que sea un éxito en ventas para el mercado, se tienen que transformar, transformar en preguntas del tipo, cómo podemos dar a nuestros clientes aquello que desean. En Siemens contamos con uno de los pilares fundamentales de Industria 4.0, que es el de la simulación o gemelo virtual. Pero esta simulación o gemelo virtual tiene que ser realmente representativa para lo que se necesita un conocimiento profundo de la máquina, del proceso, es decir, de la automatización y un conocimiento profundo también de las herramientas de simulación de software. En Siemens contamos con ambos conocimientos. Simatic IT es el mes de Siemens, es cross-industry para cualquier tipo de industria y con él podemos gestionar, por ejemplo, trazabilidad, genealogía, gestión de materiales, gestión de órdenes, gestión de calidad, planificación a capacidad finita y cualquier otro tipo de incidencia, no conformidades, etcétera, que puedan surgir durante la producción. La simulación de procesos es importante porque permite crear un entorno virtual en el que los operadores de sala de control se entrenan y así aumentamos la seguridad de las plantas del proceso.